es el 3 de octubre del 2012 este es el biolog de redditum con el patrocinio de firme trading center un servicio de bolsa y renta y de ingresarios el texto guía para entender este informe librería uniandes ingresarios.com y amazon kindle la versión electrónica comencemos con igbc vamos a volver a ver primero el peso dólar y los test gráfico intradía peso dólar tengo la impresión de que está movimiento horizontal y lento en la diaria esto puede ser un mínimo mayor en 60 minutos en caso de que esto rompa al alza aquí se ve mejor la diaria podríamos buscar el 8 10 vamos por encima del punto de control del gráfico semanal encima del punto de control del gráfico mensual lo que es hace nuevos mínimos son los test ahora en el 6 28 todavía no ha terminado de concluir esa tendencia bajista navegador en menos 43 bajista en tasa alcista en precio menos 44 en el gráfico semanal esto es el igbc que va a ir a buscar los 14.340 en caso de mantener este sesgo alcista parece un máximo menos gráfico mensual si falla ese máximo menos 14.800 sería la nueva visita este es el call cap movimiento horizontal y lento con algo de volatilidad por encima de punto de control en subasta de compra todavía una tímida pero clara tendencia alcista mínimos mayores la pendiente no es 45 grados para lo que sería una clara tendencia pero por ahora hay que favorecer el lado largo a menos que el precio cierre por debajo del 1675 en algunas acciones este sabal preferencial que va muy bien esto podría necesitar los 1260.50 este es bancolombia ordinaria aquí está la preferencial es una vela envolvente en este gráfico diario si mantiene el sesgo alcista esto es subasta de compra en box asimétrico y por encima de son alto volumen a precios si tiene fuerza voy a buscar incluso el 28.2 200 en el gráfico diario biomax no hay nada interesante banco gota poco volátil para mi gusto bbc ahí va por encima de box en el gráfico diario favorecemos largos estamos por encima de box en el semanal este es un target de 33 33 para esta acción este semargus movimiento horizontal está de lento buscaría los 8.000 en el gráfico semanal 7.000 fue el rompimiento del punto de control ahora por encima de boxes estamos encima de ellos mantener retrocesos comprables canacol no me gusta sigue estando muy volátil errática son movimientos sin ninguna dirección gráfico diario por debajo de boxes todavía no es largo tenido algunas entradas pero es una acción muy difícil de de negociar que hará que se estabilice parecería que estamos en ese momento cuando hay tanta volatilidad tanto nerviosismo algo está pasando pero todavía sigue por debajo de boxes en el gráfico mensual no estaría muy lista para el lado largo este es celsia llegó al primer objetivo hay que mantenerla ahora debajo de boxes en el gráfico semanal eso no conviene para el lado largo el retroceso podría ser profundo a qué soporte esta zona debería mantenerse por encima de los 5.000 si fallan los 5.000 y a los 4.800 con concreto mínimo mayor información en el gráfico semanal esto es polish a buscar los 1.356 corficol alcista pero no veo entrada interesante ecopetrol está formación en p en ese gráfico semanal sigue por encima de boxes y hay confluencia del punto de control es un alto volumen a precio 5.600 podría visitar en próximas sesiones miren como cambia la subasta y como tienen que cambiar uno de de criterio definitivamente empresa energía bogotá aquí estos unos boxes comprimidos frente a los anteriores esto es bullish y encima de son alto volumen todavía mantenemos largo en esta posición stop debajo de 1.200 en cano hay nada esperando retroceso ni en etv tampoco en el éxito nuevamente con intención de mantener el sesgo alcista una acción muy fuerte la líder del sector retail colombia fabricato no me interesa grupo sura la ordinaria y la preferencial es la que prestaría más atención retrocesos cada vez que los haga soy comprador para que esta acción ha iniciado un movimiento interesante en la semanal está descansando ahora puede ir un momento horizontal y lento si rompe los 33.000 cambiaría la subasta hay que esperar eso interbolsa si rompe los mil ochocientos cincuenta largo mil ochocientos cincuenta largo ocho meses cayendo vela verde lo veíamos ayer en el comité de sus bolas grupo argos bolas ahora vendrá algo de consolidación navegador por 37 ya saben 35 es una señal de pieza a ser sobrecompra hay ratio haciendo un máximo menor no obstante el mercado hizo un máximo mayor algo de divergencia está agotándose es natural está en resistencia en el gráfico mensual isa todavía no está lista hay que aguantar un rato más no le metería a isa en este momento y camisa gen sigue en su movimiento horizontal y lento formación en p en el gráfico mensual con potencial de ir a visitar los dos mil setecientos mineros no me llama la atención nutresa esta acción es bullish y en una corrección muy profunda pero esperar no todavía no me llama mucho la atención odinza por primera vez está por debajo de boxes tratando de estar por debajo de boxes en el gráfico semanal parece un poquito agotada navegador en 42 triple señal magenta de agotamiento es preferencia la bianca todavía por encima de punto de control subasta de compra esto es un movimiento horizontal y lento continuaría el alza da vivienda preferencial mínimo mayor de muy buena calidad en el gráfico mensual esto es mantener comprar puede ser esto un buen nivel de entrada también me gusta preferencial la vivienda lo que no me gusta es petro minerales es una acción que no le veo cambio de tendencia todavía hay que esperar quizás una nueva visita al mínimo la colombiana está por debajo punto de control la canadiense encima de él cualquier cosa puede pasar si rompe al alza visita a los 8 52 pero seguimos en subasta de venta en el gráfico semanal hay que advertir que si hay más gente hay menos 32 en el navegador un poco sobre vendida que se ve muy bien ese preck que rebota desde el punto de control 41 mil pesos esto debería visitar los 45 724 aquí debería hacer nuevamente en soporte este mínimo mayor falló pero estamos en soporte visitamos el punto de control de este box que es hace máximos mayores a la anterior algo de resistencia en el punto de control en el gráfico mensual pero si esto falla vamos para arriba hay que tenerla en cuenta la canadiense resistencia 24 4 24 7 que está pasando con el espacio está por debajo de boxes esto para cambiar la subasta tiene que meterse dentro de ellos si falla visitaríamos el 42 esta zona 40 42 que es el punto de control del gráfico semanal el qqq nasdaq en soporte esta gran zona alto volumen a precio tiene más fortaleza los rebotes podrían ser vendibles yo veo algo de agotamiento algo de agotamiento agotamiento 4 meses subiendo una vela roja puede ir retroceso no ha terminado la tendencia el cista bajo ningún punto de vista en el gráfico mensual pero si hay agotamiento lo mismo en el DAO así que los rebotes el mercado los está vendiendo pero cualquier momento puede cambiar la subasta el DAO está por encima de boxes en el gráfico semanal esto es bullish absolutamente aquí están los financieros también en resistencia por debajo de boxes en el gráfico diario podría fallar estamos por encima de la subasta el lado largo estamos por encima de la subasta estamos por encima de ellos en el gráfico semanal cualquier cosa puede suceder todavía no hay una señal clara para el lado largo más para el lado corto pero todo esto puede cambiar acuérdense estamos simplemente en un modelo probabilístico esto es energéticos en resistencia por debajo de boxes también podría visitar el 72 ahí encontraría compradores petróleo parecería un hair and shoulders invertido si es así tenemos que romper el 3460 para volver a considerar largos y plantear la hipótesis de un fallo de un máximo menor en el gráfico mensual eso tendría que suceder el oro retrocesos comprables no hay entrada de calidad por ahora la plata va a entrar en un momento horizontal sale lento y sería bullish más adelante eso es lo que teníamos por hoy recuerden ingresarios texto guía para entender este informe en librería uniandes también en ingresarios.com entrega a su hogar o su oficina y la versión amazon kindle con pagos seguros online recuerden que este es en firme nuestro broker preferido servicio de bolsa y renta acompañen al videoblog todos los días yo soy Juan Villegas muchas gracias y nos vemos mañana